Sobre el mediodía de ayer miércoles 20 de enero, un local comercial de Aguachica de Razón Social, Hannah Stott, fue atracado por delincuentes que logró entrar y salir del lugar, como Pedro por su casa. El hombre logró grutar cerca de 800 mil pesos en efectivo y un parlante. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad del establecimiento comercial perteneciente al sector de maquillaje y belleza, el cual está ubicado en la calle Sexta con carrera 11. En el video se logra apreciar cómo el hombre ingresa por la parte trasera del local y tras revisar todo el lugar, procedió a llevarse el parlante y el dinero, saliendo por la puerta principal. De acuerdo con la víctima, el delincuente se acercó a la casa de la madre de la dueña del establecimiento que queda al lado, preguntó por el servicio de una habitación, en la vivienda riendan habitaciones, y al menor descuido ingresó a la casa, la cual tiene acceso al local Hannah Stott por la parte trasera. El ladrón quedó totalmente identificado en el video. Es un hombre de tez trigueña, estatura media y portaba una camiseta gris y un estampado amarillo, pantalón jean y tenis de color gris. El gremio del comercio pide a las autoridades mayor presencia en la zona comercial, ya que en los últimos días varios propietarios de establecimientos han sido atracados, situación que ha sido difícil para los comerciantes debido a que esta es una temporada de pocas ventas. Al parecer los ladrones siguen sin dar tregua en Aguachica, y según manifiestan algunos ciudadanos, de nada sirve que sean capturados por la policía, pues a las pocas horas ya están en libertad. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.